Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y este es un resumen de las noticias en el mundo. El Departamento de Salud de Texas reportó que otra trabajadora del Hospital Presbiteriano dio positivo en el examen de sangre ante detección del virus. Amber Vinson, de 29 años, es la segunda enfermera contagiada de ébola tras atender a Thomas Duncan, paciente liberiano que falleció por esta enfermedad mortal. Tras el sismo de 7.3 grados en la escala de Richter que estremeció El Salvador, se eleva a 3 el número de muertos, confirmó la Dirección de Protección Civil. Aparte de Jesús Alcides Lizama, a quien le cayó encima un poste de luz, se sumaron dos por ataque cardíaco debido al gran impacto que el sismo les produjo. KR de Prostitución de Niñas, comandada por la agencia de modelaje de la exparticipante al certamen de Miss Universo, Kelly Joana Suárez Moya. La Casa de Stage Models Caribe fue una empresa de modelaje con el fin de ofrecer a menores a los turistas. Los responsables fueron encontrados con más de 60 jóvenes que iban a ser entregadas a extranjeros. La Procuraduría General de la República rechaza que los 28 cuerpos hallados en cinco fosas clandestinas en Iguala, Guerrero, sean de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, después de tomar muestras de ADN y analizarlas. Aunque suman casi 50 detenidos por los hechos, hasta el momento el gobierno federal mantiene a los normalistas bajo el estatus de no localizados. Manténganse informados a través de Blue Report, el mundo desde México.